Elige O te quedas conmigo o te quedas con él Elige que el amor no es tan digno repartido entre tres Elige que las cosas a medias no se deben hacer Elige si a jugar lo que buscas anda y juega con él Porque yo soy de un solo amor y cuando quiero por entero yo me doy Por eso pido de una vez que te decidas Elige Elige O te quedas conmigo o te quedas con él Elige que aunque no me prefieras yo también sé perder Elige que es muy triste la vida con un falso querer No quiero que después algún día cuando estés en mis brazos Te imagines con él Música Porque yo soy de un solo amor Y cuando quiero por entero yo me doy Por eso pido de una vez que te decidas Elige 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 O te quedas conmigo o te quedas con él Elige que aunque no me prefieras yo también sé perder Elige que es muy triste la vida con un falso querer No quiero que después algún día cuando estés en mis brazos Te imagines con él Por eso pido de una vez que te quedas con él O 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 te quedas con él